Yo no nací, me parieron, en un lugar donde a los encendedores les decimos chispero, donde cualquier detergente simplemente hace, donde a las hojas de afeitar las huevos les decimos gilek, donde los sorbetes y los helados de cualquier marca les decimos esquimo, donde muchos siguen creyendo que la sabrosa cola chaler es una bebida tónica exclusiva para los enfermos, donde nos preguntan de qué sabor queremos la gaseosa y decimos negra, cuando nos preguntan de qué sabor queremos el gatorade decimos rojo anaranjado y pedimos rojita aunque tengamos el gran rótulo de fanta de frente. Soy de un lugar donde a los dibujos animados les seguimos llamando muñequitos, donde a cualquier cinta adhesiva les decimos teipa, donde todos los diciembre se abren miles de latas de pitipuá y donde pica pica es sinónimo de sardina entomatada con chile y es el plato típico de los paseos a la playa. Vengo de un lugar donde al este les decimos arriba y abajo les decimos al oeste, donde para pedir que abran campo les decimos a la gente hágase parellacito.